¡Suscríbete al canal! Bien, en el capítulo anterior logramos escapar del campamento de Bass para sobrevivir un día más, ¿verdad? Y pues bueno, pues vamos a darle que esto es mole de olla Y listo A ver, ¿cuál era el objetivo? Era para ello, ¿verdad? Era acá Bien, nos vamos a ir por acá y vamos a ir, en vez de irnos acá Vamos a ir a la torre de radio Ahí, mira con X Allá, burro Vamos bien, vamos por un carro Y nos vamos de vuelta a la aventura ¡Ahí hay uno macaco! ¡Uno macaco! ¡Tranquila tú! Bien, acá está el carro Y vamos a quitarle la música Por temas de copyright Ahí está, si no nos van a mandar con el copyright cuando lo recibamos en YouTube Vale Entonces, aquí no hemos tenido oportunidad de explorar el mapa Porque tenemos que hacerlas, digamos, como misiones de ir a las torres de radio Desbloquearlas Y que nos muestren parte del mapa Y con esto nos van a ir dando algunas armas gratis, por así decirlo Porque ya no tendríamos que pagar por ellas cuando vayamos a la tienda O tratemos de tradear con los mercantiles, ¿verdad? ¡Uy! Se nota que Ya se va a manejar, ¿verdad? Ya no creo que iba a subir hasta allá arriba No, es que creo que con una motoneta Una motoneta Creo que si son así Podríamos subir hasta allá arriba Ah, ok Las hierbas rojas Para inifugo Bueno, pues vamos por acá Para poder ya desbloquear la siguiente torre Calemos las horribles torres de aquí En serio, no sé a quién se le ocurrió hacer O bueno No hacer las torres, sino cómo Cómo utilizarlas, pues A ver si esta cosa se oye que se va a caer en cualquier momento A ver, subimos Subimos Y creo que ya no nos subimos hasta las escaleras Y ya estamos hasta arriba, ¿no? Y listo Ve al aserradero Ok, ahorita vamos para allá En la parte de arriba Al pie de la montaña En el aserradero Y un pueblito Ok ¿Para dónde tenemos que ir es para allá? Para acá no hay nada A ver, pero vamos por acá 3 de 18 Ok Ya tenemos el arco curvo Y la SBD No es que no le doy fuerte aquí Porque si no Olvídalo Muy buena forma de bajar Me pasé ya con mi forma de bajar No sé si a veces soy audaz O realmente estúpido Para volver a hacer esas cosas Este es el campamento Ahora la alarma Y andan regañando el sonido Se escucha aquí Andan regañando Porque no se quiere centrar En un solo lugar Y se andan pasando Por toda la cocina Vale, vamos a ver Tengo aquí Mi mierda Chale Ah, ok A ver Vamos por ahí Joder con el calor Grandián para refuerzos Ah, no, estás escuchando música Pero no Aunque no, está agarrando el sueño Parcroy 3 Joder con el calor Que alguien me pegue un tiro Ahorita te Te hago tu favor No sé No sé A lo mejor No se me cuenta Que tu pasa algo Adiós Adiós Nos vemos A ver, otra mena. A ver, otra mena. Sí. Bueno, creo que hasta aquí ya sería una licencia futbolista. ¿Tedente o todavía no? Sí, yo. Jason, trabajo excelente. Ahora, cuéntame de tus amigos. La radio decía que Bas graba vídeos de rescate en la CP. ¿CP? ¿Condite? ¿CP? ¿Cala pirata? La llamamos Cala del Atardecer. Es una de sus prisiones. Vale. Recuerda, Jason, la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer. ¿Cómo he podido perder? Bien, entrando en prisión. ¿La nueva misión ahora? ¿Se llama así? A ver, hasta dónde vamos a ir. Lo voy a hacer por acá. Acá hay otra torre de radio. Uy, estamos abuelos. Uy, ya me partí el hocico. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí. No, no, no. Estás por aquí, ¿no? Ah, no, estoy en el sentido contrario Eso no creo que traigan gran cosa Gafas de sol y 17 Dolores Catorce dólares Hay algo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tienen ahí, chicos? Sí, sí, yes Y el de cabra Por ahí no me meto Esta vez se venía No hay que ver Y los otros dos Ni se han enterado de nada A ver si podemos recuperar un poco de municia Bueno, al menos una granada No creo que haya sido de donde yo haya venido Porque no dejé tanto desastre Y creo que murieron Aquí hay un montón de plantas rojas y verdes Y una blanca Ay, necesito un carro Ahí voy a aparecer un flanco tirado Creo que es por allá Tan lejos todavía estamos Ah, pues ya no estamos tan lejos Dice, experimenta en la isla o dirigite a la pala del atardecer Ah, sí, mejor Creo que si no No se van a detectar Acá lo vi Por allá Y verás, tenemos un punto de habilidad, ¿no? Vamos a utilizarlo Ah, no, tenemos tres Muerte desde arriba Pulso firme Queringuilla Primeras auxilios mejorados Vamos a aprender esta Y esta Y cuál más Ah, es el artil de hierro, ¿no? O sea, es explosión A ver Y se nos va a actualizar el Tatao Uff Lleva el tiburón, llleva el tiburón, llleva el tiburón Ah Rayos No malo que no la podemos esperar ahorita Doctor Alec Hola, soy Daisy Le he cogido el teléfono al doctor ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando ¿Cómo estás? Bien El doctor me ha movido a una cueva bajo su casa Es más seguro Los piratas vienen a comprarle drogas constantemente Pero he encontrado algo aquí abajo Tienes que verlo Vale Luego nos vemos por allí Si hay suerte estaremos todos Genial Chao No debería haber rechazado No 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 No